Yo soy López Y mi madre como pudo abrió camino y aquí andamos pa' contarla Y dirán que por la edad que tengo no conozco nada de la vida Si supieran lo que es batallarle a veces no más pa' salir el día Todos saben que soy el muchacho alegre y cuanto quiero a mi familia Soy derecho, me gustan las cosas claras y de frente no me gustan las habladas Nos tratas bien, andamos al chingazo como papelito en el agua Un saludo pa' mi primo Iván Arroyo, mi padrino nunca falla El mejor amigo que tuve de morro se me fue mi compa Lolo Los recuerdos que yo tengo de la infancia la verdad que son muy pocos Tuve que agarrar el pedo muy temprano y así me tocó y ni modo Y ahí le va mi compa Cristian López Esto es que Isabel Loera y los de Jauja ¡Puro no de Aris, mi compa! Otra vida Tengo más años viviendo de este lado que con los que debería Cuando me trajeron yo tenía diez años, era un niño todavía Y mi hermana sabe lo que estoy hablando y sabe que esto no es mentira Si me miran me saludan con confianza, la verdad no soy alzado Soy humilde porque sé de donde vengo y pa' donde voy no tengo claro Soy derecho como la flecha y mi fuerza es mi madre y es mi abuela ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!